Hola, buenas noches. Aquí estamos una vez más y hoy tengo como invitado a Adrián Aguilera desde Chile, que ya se va a unir, para hablar de un tema importantísimo, que es acerca de la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos. Así que Adrián, solo estoy esperando que te unas para darte la bienvenida. Hola, muchas gracias a quienes están uniendo. Aquí está. Ok, Adrián, ya vi que estás. Hoy necesito que solicites que te dé la entrada. Esto de la virtualidad todavía cuesta. Hola, hola Adrián. Aquí, aquí te estoy viendo que me estás saludando. No sé si ya solicitaste ser parte. Hola Isa. Hola a todo. Gracias por unirse. A ver. Adrián, no te veo todavía. Vamos a esperar un ratito. Hola María Paulina. Adrián. A ver. Adrián, no te veo. O sea, sé que estás adentro, pero no me han solicitado ser parte del live. Necesito que me lo solicites. Te voy a mandar de nuevo una invitación. Enviar solicitud. Ah, dice que necesitas la última versión de Instagram, Adrián. No sé si te puedes actualizar rapidito. Hola, muchas gracias a quienes están uniendo. Aquí estamos esperando que nuestro amigo Adrián Aguilera se una. Estas cosas pasan, así que lo siento. Es de las de los problemas y de los beneficios de la virtualidad. Sí, ok. Sí. Adrián, me estás poniendo que sí. Te vas a salir. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas noches, Ale. Muchas gracias por unirse. Aquí vamos a esperar. Aquí esperemos, no te preocupes. Gracias. Gracias, Isa. Gracias, María Paulina. Aquí vamos a esperar. Aquí, ok. Aquí Adrián me está escribiendo que se está actualizando. Yo tampoco sabía, Adrián. Hola, Ceci. Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Estamos esperando que Adrián se una. Está actualizando su Instagram, así que vamos a esperar un ratito. Ok, Adrián, no te preocupes. Aquí te esperamos. Gracias, gracias por decirme esto. Vamos a esperar con paciencia. Hola, Ceci. Sí, Adrián, yo te espero. Vamos a saludar que aquí está mi esposo. Hola. Estamos esperando a Adrián. Ya, ya una vez te vuelva a conectar, entonces le vamos a dar pase para que esté con nosotros. Queda poquito. Ok, Adrián, está bien. Acá esperamos. Gracias. Gracias, baby. Gracias por los ánimos. Gracias. Ay, qué cómico. Esto nunca me había pasado. Tampoco es que te engañe a te estar haciendo, pero bueno. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Ya. Aquí está ya. Enviaron. Ver solicitud. Ok. Ahorita veo tu solicitud. Aquí está. Ya. Bienvenido. Vamos a ver. Vamos a ver que en cualquier ratito se une. Hola, Adrián. Ahora sí. Que estaba yo más tenso que vos ahí. Bueno, pero lo lograste. Estas son de las imprevistas de la virtualidad y lo importante es resolver. Así que buenas noches, Adrián. Aquí estamos resolviendo. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien. ¿Tú qué tal? Agradecidísimo porque yo sé que para ti son, qué, las 10 de la noche ahorita. Las 10 de la noche, sí, exactamente. Así que aquí voy a despertar a todos los vecinos que están aquí cerca hablando. No, mentira. Si estamos bien. Es una hora que todavía estamos aquí despiertos, así que no hay ningún problema. Buenísimo, Adrián. Entonces, aquí te están dando la bienvenida. Sí. Con canos. Bueno. Es un tema tan importante para los padres de familia. Así es. Pues bueno, primeramente, Vanessa, te quiero agradecer. Yo sé que tenemos muy poco tiempo a agradecerte por esta tremenda invitación. Ya soy parte también del congreso que estás ahí organizando. Muy interesante para que después entren ahí a verlo en julio. Y entre esas cosas, bueno, tenemos la oportunidad o la ocasión desde acá, desde Chile, desde la ciudad de Talca, poder conectarnos juntos y estar aquí, digamos, en este live que hace mucho tiempo que no ha sido un live. Siempre lo hago por Zoom, pero también es muy buena esta red para poder compartir un poco esta pasión, también, vale decir, de la crianza respetuosa y un poco también de la paternidad activa como es. Así que estoy muy contento de que me dé este espacio, Vanessa. No, gracias a ti por aceptar, Adrián. Entonces, contanos, ¿con qué quisieras comentar? Bueno, mira, primero... Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Mira, primeramente, bueno, yo mucho tiempo y muchos años que estoy dedicado dentro del trabajo, la labor que tengo como psicólogo a desarrollar un poco estos espacios reflexivos, ¿no es cierto? De poder poner en la palestra y tomar la bandera de respetarnos, de generar una cultura diferente también, de hacer un poco un espacio de promover de alguna manera lo que es la crianza consciente y respetuosa, ¿no es cierto? Y una de las cosas que siempre están, digamos, mencionando constantemente, por lo general siempre encuentro que hay un 90% de mujeres dedicadas a esta área, ¿no es cierto? Es como que hombres es muy poco, pero quiero también indicar que de alguna manera estoy como bautizado con la disciplina positiva desde hace muchos años y creo que eso también ha generado muchos cambios positivos en mí, en la paternidad también, ¿no es cierto? El ser padres, en sanar muchas heridas, en darnos cuenta cómo hacemos las cosas, reescribir la historia personal también y para con la familia. Entonces, si yo puedo compartir eso que yo siento con otras personas, bienvenido sea. Y hay algo que siempre de alguna manera tengo considerado, es hablar un poco de la paternidad activa, ¿no es cierto? Cómo el hombre, de alguna manera, también aporta positivamente a lo que te decía, promover estos vínculos con respeto y con apego positivo, colaborando de alguna manera o aportando de alguna manera a esta bandera, ¿no es cierto?, de la paternidad activa. Y una de las cosas siempre importantes, que yo siempre digo, es principalmente partir siempre con una relación afectuosa, ¿no es cierto?, e incondicional con nuestros hijos. Son nuestros hijos, entonces considerar también las etapas en las cuales se encuentran ellos, ¿no es cierto?, qué es lo que están pasando, cómo nosotros los adultos vamos acompañando, ¿no es cierto?, a este cerebro de alguna manera a madurar, a regular también, vernos nosotros mismos, cómo nos sentimos, por qué de repente nos sentimos las cosas muy personales, qué nos pasa frente a distintas situaciones y por qué actuamos o reaccionamos como reaccionamos, ¿no es cierto? Entonces, no sentir de alguna manera que mi hijo se hace una pataleta se la está tomando conmigo, sino que, ¿qué me está diciendo con eso sin palabras, ¿no es cierto?, qué necesita de nosotros los adultos para poder responder de manera adecuada y cómo ir enseñando, ¿no es cierto?, distintas regulaciones emocionales, ¿no es cierto?, cómo ponerle palabras a los sentimientos también. Entonces, estar permanentemente a este cuidado, de este vínculo, de nutrir este vínculo, ¿no es cierto?, con nuestros hijos a través, no solamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de la parte hombre, ¿no?, de proveer con economía para el hogar, porque eso no es una sola tarea, sino que, como te digo, tiene que ver con nutrir este vínculo, ¿no es cierto?, de cuidado, de amor, de entregar amor. Aparte que los días pasan tan rápidos, y siento, yo me siento hoy día como que miro a mis hijos de repente y veo que van creciendo tan, tan rápido, y es como aprovechar cada minuto de eso, ¿me entendés?, cómo quedarte e impregnarte con esos recuerdos de tus hijos y cómo también pensar un poco en esta frase que yo siempre repito hasta el cansancio, que es tratar o ser el adulto que de niño quisimos tener con nuestros hijos. Entonces, ya esa frase te pone como en un filtro muy importante, ¿me entendés?, porque cuando yo la digo y se la digo a otros padres, yo soy justamente un poco el actor principal de esa frase, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo acompaño a mis hijos en las tareas cotidianas?, ¿cómo acompaño, por ejemplo, en algo tan simple como las tareas?, ¿cómo lo acompaño en el juego?, que el juego es tan conectivo y tan importante para nuestros hijos, ¿me entendés?, yo sé que hoy día estamos mucho más cansados, estamos desbordados con la pandemia, pero ya han pasado, qué sé yo, 15, 16 meses de esto, y de alguna manera, ¿qué podemos hacer?, preguntar nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos y con lo que sabemos con nuestros hijos, ¿no es cierto?, qué nos va enseñando esta relación que tenemos en nuestra casa hoy, aprender a conocer a nuestros hijos, que tenemos ese valioso regalo de tener de repente estas cuarentenas, decir, bueno, si bien uno está hostigado y cansado, pero también te entrega un regalo muy importante que es compartir ese tiempo que tú antes no compartías con ellos, ¿me entendés?, entonces, cuando yo te digo involucrarte en las tareas, involucrarte en el juego, involucrarte en cosas cotidianas, es muy significativo para el niño, ¿no es cierto?, siempre bajo la premisa del respeto, de la armonía, ¿no es cierto?, yo sé que los seres humanos tenemos momentos de desborde como adultos, ¿no es cierto?, nos sentimos más cansados y todo eso, pero también preguntarnos por qué nos pasa y nos sentimos de esa manera, ¿me entendés?, qué nos está sucediendo en ese momento para poder conocernos a nosotros, ¿me entendés?, entonces, cada momento, cada momento que nosotros podamos brindarle a nuestros hijos es muy significativo para ellos, ¿me entendés?, yo te digo algo, Vanessa, algo tan simple cuando tú ya, no sé, 10 y media de la noche, 11 de la noche apagás el computador porque estuviste trabajando mucho, qué sé yo, antes de irte a acostar, acercarte a la cama de tu hijo, darle un beso de buenas noches, decirle te amo, que tengas buenas noches, todo eso es tan constructivo, ¿me entendés?, prepara el cerebro también con mucha disposición, ¿me entendés?, y con esta armonía que te digo, porque uno dice, sí, es muy linda las palabras, pero ¿cómo lo hago?, bueno, a través de estos ejercicios, ¿no es cierto?, si tienes tiempo de poder contar una historia o un cuento, también es súper rico escuchar la música que a ellos les gusta, cantar con ellos, saber qué le agrada y qué le desagrada también es muy valioso, ¿me entendés?, todas esas cosas son sumamente constructivas, sobre todo hoy, entonces, como te decía, sintetizando un poco esto, ser un padre activo tiene que ver con esto, con acompañarlos en el juego, ¿no es cierto?, en disfrutar con ellos, mira, yo siempre digo, mínimo 20 minutos y de ahí para adelante, ¿me entendés?, porque uno dice de repente, no, no tengo tiempo, estoy cansado, qué sé yo, que esto que el otro, pero yo también, yo también termino muy tarde muchas veces, pero igual me tomo el tiempo de ir a darle un beso a mi hija, a mis hijos, hablar con ellos, escucharlos, más que llenarlos de palabras, ¿me entendés?, escuchar cómo les fue, cómo se sintieron, qué hicieron, a qué jugaron, qué estaban haciendo, todas esas cosas hacen que ellos saquen, ¿no es cierto?, un poco de su historia y se sientan escuchados y comprendidos también que hoy es muy y sumamente importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, Adri, me imagino que lo vas a seguir hablando más adelante, pero, ¿qué pasa cuando el padre se priva, o sea, o más bien, cuando los hijos se privan de esta paternidad activa de su papá? Mira, la verdad que a veces nosotros como adultos tenemos que tratar justamente de tener considerado ver cómo nos sentimos también nosotros. Yo sé que hay muchísimas presiones económicas, tengo miedo a enfermarme, tengo que cumplir con el rol laboral, y fíjate que hace muy poco he leído un artículo muy importante que decía que en este momento una de las cosas que pueden ser como un poco de consuelo para nosotros los padres es tratar de no ser los adultos que éramos antes de marzo del 2020, de querer completar todo, de querer estar en todo, de querer hacer toda la perfección, porque no da, porque no da, porque hoy día nos estamos reestructurando en la casa, ¿me entiendes? Entonces, de repente ese sobreestrés, tratar de darnos cuenta a lo laboral, también hablar con nuestros mismos jefes, es decir, bueno, mira, yo estoy en mi casa, sé que muchas veces puedo rendir muy bien, pero otras veces no tan bien, porque estoy, justo me lloró la guagua, o justo tengo que, no sé, hacer de comer, por decirte algo, o atender a mi hijo que está en clase en simultáneo mientras yo estoy haciendo un trabajo. A veces también desenchufarnos un poco, ¿no es cierto?, del computador cuando tengamos ese tiempo, o del teléfono también, que a veces es muy adictivo, entonces, a veces estos son como un poco los enemigos de esta paternidad activa, ¿no es cierto?, las discusiones adelante de los niños, o las discusiones con la madre, no ponerse de acuerdo, muchas cosas, generando discusiones y alteraciones, también genera un ruido de hogar muy malo, ¿me entiendes?, que finalmente puede decantar en una violencia intrafamiliar, varias cosas, y como te digo, este encierro, no pensar o no tener, no sé si te has fijado que, y a mí me pasa, y a mí me pasaba también, y es hasta que me di cuenta y hice razón sobre eso, es como que cuando estamos así en este periodo pandémico, ¿no es cierto?, como que buscamos ocupar el tiempo en todo, entonces cuando tenemos un ratito nos ponemos a cocinar, y después nos ponemos a hacer el almuerzo para otro día, y de repente también es bueno darnos un tiempo para el ocio, descansar, no tener esa culpa de decir voy a acostarme 30 minutos, o dormir un ratito de siesta, o parar un rato, o tomarme un café con mi esposa, o conversar que hicimos juntos, qué sé yo, como que todas esas cosas también son sumamente importantes, el espacio de ocio hoy es muy y sumamente importante, ¿me entiendes?, y yo lo resalto mucho, porque no está mal, está bien, está bien descansar un rato, ¿me entiendes?, o sea, estar desenchufado un poquito, aunque sea media hora o una hora, lo que sea, porque cuando tú estás bien como adulto, también estás bien con las demás personas que te rodean. Winnie está preguntando, sí, Winnie, va a quedar grabado, mañana lo voy a subir, mañana lo voy a subir. Ah, bueno, sí, yo no alcanzo a ver las preguntas porque van pasando ahí muy rápido, así que si va algo ahí que quieran preguntar, tú me dices de repente. Sí, porque la pregunta, por favor, no te la sé, yo te la voy a ir leyendo, yo te la voy a ir leyendo, pero en un momento, las preguntas solo escribieron que están súper contentas con el tema, y que están dispuestos a aprender mucho de él. Así que, bueno, bueno, sigamos. Mira, te quiero decir que me encanta escucharte a ti hablar así, ¿verdad?, ¿por qué? Sí, porque tradicionalmente, sobre todo yo creo que soy en Latinoamérica, esto de la mamá, de cocinar, todos los ejemplos que tú pusiste, ¿no?, cocinar, estar pendiente de los niños, la computadora Fai, ha sido algo de la mujer. Entonces, justo eso, con los ejemplos, vos estás describiendo lo que es la paternidad activa, es decir, no solo le corresponde a la mamá, somos mamá y papá. ¿Verdad? Exactamente. Exactamente, fíjate, Vanessa, qué bueno lo que tú dices, porque en realidad, yo siempre digo, a mí me tocó pasar por todas las etapas, gracias a Dios, y una bendición haber recibido eso, pero yo digo, el hombre, lo único que uno puede hacer es dar pecho, pero todo lo demás lo puede hacer, ¿me entendés? Todo lo demás tú lo puedes hacer, yo puedo tomar a mi hijo en brazos, yo puedo hacerlo dormir, yo puedo cocinar, aunque me salga mal, no importa, si hoy hay miles de tutoriales para hacer algo simple y sencillo, y rico, yo creo que el hombre no tiene, o hay que romper un poco esta barrera del machismo, creer que los hijos, que eran poco antes, y hoy día cada vez más se está muriendo esta premisa, pero que como que los hijos son tarea de la madre, y yo como hombre soy el proveedor de dinero, así que yo no sé, tú ve a ver qué es lo que hace, o yo llego a retar y a poner aquí los castigos, porque en realidad la voz del hombre es la que se escucha, y no pues, aquí el hombre puede hacer un montón de cosas, y qué rico que los haga, porque son momentos cruciales que no se puede perder, ¿me entendés? O sea, yo tuve un poco a la rápida, la posibilidad de poder hacer, ¿no es cierto?, todo esto, porque mi esposa tuvo que dictar su, o sea, tuvo que defender su tesis, y yo me quedé con mi hijo Santiago, que hoy día tiene 13 años, cuando él tenía 4 o 5 meses, y hice todas las actividades, me quedé en casa, ¿me entendés?, aproveché, y te digo que es una cosa que, cuando me preguntaban amigos, y me decían, ¿qué es tener un hijo?, y yo, la verdad que yo les decía, no puedo describir, porque yo te puedo decir que uno siente amor, pero si tú no transitas por eso, no te lo puedo describir, tienes que vivirlo y pasarlo, ¿me entendés?, entonces es una huella que te queda para siempre en tu vida, o sea, yo tuve la fortuna de poder recibir a mi hijo en el parto, y tener esa experiencia absolutamente imborrable, y ahí me di cuenta que uno puede hacer muchísimas cosas, y no hay excusas, no hay excusas, Vanessa, o sea, tú no puedes decir, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, fíjate que mi hijo, en los primeros 9 meses, como te decía, me tocó a mí estar, porque mi esposa tenía que estar haciendo toda su tesis y todo, lamentablemente ella no pudo dar pecho, entonces ya prácticamente, hablando así crudamente, no era indispensable la madre en ese momento, entonces yo podía manejar el biberón, ¿me entendés?, saber cuándo estaba tibio, cuándo necesitaba, y me enseñó a leer mucho a mi hijo, las señales sin palabras, ¿me entendés?, el hambre, la regulación emocional, el equivocarme muchas veces, porque no somos padres perfectos, si pensamos en ser padres perfectos, estamos perdidos, porque es una carga emocional muy grande, pensar que vamos a ser perfectos, ¿me entendés?, no se puede lograr eso, uno va sintonizando con cada uno de sus hijos, yo siempre digo que no existen dos cerebros iguales, por tanto, cada uno de tus hijos se va sintonizando en la medida que tú aprendes a leerlo también, cuáles son sus necesidades, qué le agrada hacer, qué le desagrada, qué le da miedo, yo no puedo decirle a mi hijo, oye, pero cómo no te vas a acostar solito, si tu hermana ya se acostaba a tu edad sola, eso es muy lamentable decirle a un niño, eso es muy violento, ¿me entendés?, porque, ¿por qué me tengo que regular como mi hermana, si yo tengo mi propia lógica privada, mi propia construcción de la vida, ¿me entendés?, entonces, no puedo lograr eso, necesito tiempo, ¿me entendés?, es como cuando tú sueltas a un niño, y el niño se pone a llorar al recién nacido, y uno no puede decir, bueno, no es mamón, o necesita brazos, o qué sé yo, o se puso así, porque en realidad, ese niño necesita de otros tiempos para poder conocer el mundo que lo rodea, ¿me entendés?, entonces, en esas cosas son sumamente importantes, y nosotros los hombres podemos, y tenemos ese grado sensible, para poder leer esto, ¿me entendés?, leerlo, o sea, lo podemos hacer, no es que no existe, se puede, entonces, la presencia del padre, es tan, tan importante, y como te digo, te permite de alguna manera, generar esta necesidad de poder leer a tus hijos cuando más te necesitan. Ok, muy bien, entonces, a ver si te comprendo bien, la única forma de leer a tus hijos, de una forma adecuada, es para compartir tiempo con ellos, ¿correcto?, aplicarte, aprender del error, de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, ¿sí?, o sea, como que... Exactamente. Entonces, yo aquí te voy a agregar un punto importante, que creo que a veces, podemos cometer ciertos errores, y es exigir, que el papá actúe de la misma forma que la mamá, porque cada uno tiene su forma, ¿no?, entonces, también hay que dejar al papá ser muy papá, creo yo, que es lo importante. Sí, 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 porque ha pasado que viste que de repente mujeres dicen, no, así no se hace, qué sé yo, y por ahí el hombre puede tener más paciencia en algunas cosas, o quizás es medio torpe, porque también está aprendiendo, piensa tú que es como los niños, ¿no?, ¿cierto?, que cada uno tiene que ir como a un ritmo, ¿no?, ¿cierto?, de aprendizaje, de sensibilidad paterna, hay varias cosas importantes que hay que dejar serlo, pero fíjate que si yo me voy, porque muchas más veces sí, pero ¿cómo lo involucro?, ¿me entendés?, que ya tengo el bebé en mano aquí, ya lo tengo acá conmigo, ¿cómo lo puedo involucrar anticipadamente? Es hacerlo parte en la mayoría de las veces, por ejemplo, ya partiendo desde el momento en que la mujer queda embarazada, hablar, tocar la pancita de la mamá, por ejemplo, acompañarla a las ecografías, o a los controles de salud, o sea, que el hombre también participe de eso, que también esté involucrado en eso desde el momento cero, ¿me entendés?, porque puede la contención emocional de esta mamá, ¿no es cierto?, o las posibles desregulaciones que vaya sintiendo también, porque son válidas, ¿me entendés?, también una parte como desarrollo afectivo también con la madre, colaborar, por ejemplo, en cómo preparar la casa para la recepción de este bebé, conversar en pareja, qué te parece este color, te gusta esta cuna, cómo ves este cochecito, bueno, todas esas cosas las podemos hacer, y en conjunto, porque a veces, claro, uno dice, ah, yo no entiendo nada, no sé, compra el coche tú, yo te paso la tarjeta, no, pon la cuna del color que te gusta, no, no sé nada yo, eso no es involucrar al hombre, ¿me entendés?, y el hombre se tiene que sentir involucrado, porque también es su hijo, como dicen, entonces, es parte de esto, no es acompañar, yo te acompaño, no, es soy, soy, ¿me entendés?, es la diferencia, porque uno dice, sí, yo acompaño a mi esposa, y le ayudo a, no, no es ayudar, es ser, es estar, si tienes más hijos, y la mamá tiene el recién nacido en brazos, muchas veces yo puedo, por ejemplo, yo, ¿qué me he pasado?, yo tengo un hijo mayor, que hoy día tiene 21 años, y tengo una niñita más chiquitita de 7 años, entonces, ¿qué es lo que yo hacía?, me llevaba a los grandes, salía a pasear con ellos, hacía cosas con ellos también, para que se sientan parte, pertenecidos de esta familia, ¿me entendés?, mientras la mamá podía estar en tranquilidad con el bebé, o muchas veces yo tomaba el bebé para que la mamá pudiese descansar, o muchas veces yo preparaba cosas para acompañar a la mamá, entonces, también sintonizar con la madre, que también la necesita, ¿me entendés?, porque yo pienso, claro, la mamá tiene que dar pecho, se tiene que levantar temprano, se despierta, tiene mal sueño, y un montón de cosas, que también yo soy parte de eso, en decir, bueno, yo me llevo a mis hijos, le doy un rato de calma, le acerco, o sea, estoy brindando también esas necesidades, que son sumamente importantes y constructivas a nivel familiar, ¿me entendés?, es muy importante que el hombre contenga, y sea afectivo con la mamá también, ¿me entendés?, en todos estos cambios. Claro, que son fuertísimos, ¿no?, cuando uno está con la mamá. Son muy fuertes, exactamente, son sumamente fuertes, Vanessa, fíjate que, yo siempre digo, por ejemplo, en la primera infancia, del momento de la gestación, y todo lo que involucra a la exterogestación, que es este espacio sano, que debemos brindar al bebé, una vez que sale del útero, donde está calentito, donde tiene comida, donde tiene toda esa seguridad, de alguna manera, ¿no es cierto?, todo ese abrazo del útero, una vez que sale el bebé, ¿no es cierto?, a la luz, prácticamente el bebé tiene luces, voces, frío, calor, un montón de cosas, y este espacio de exterogestación, es el espacio sano, que nosotros, como padres, tenemos que brindar, ¿me entendés?, que prácticamente, ojalá fuese una ley que tenemos que hacer de sanidad para este bebé, para ayudar y acompañarlo, y construir, ¿no es cierto?, que estas neuronas se vayan alimentando de buenos momentos, de necesidades, de la voz del papá, de la voz de la mamá, de mucha estimulación, de sintonización, de alimentarlo, de regular su sueño, de cuidado con los ruidos, de las luces, de muchas cosas, ¿me entendés?, entonces, ese ser padre, en la primera infancia, o la infancia temprana, también es crucial, es muy importante, además, por la nutrición del vínculo de apego, que genera hasta los nueve meses, que es prácticamente la construcción, yo siempre digo, del puerto seguro, para tus hijos. Voy a hacer un pequeño comercial, y es contarles, a quienes nos están escuchando, que tú, para el congreso, participas justo con esta charla, del vínculo de apego, ¿no?, si hay alguien aquí, de los que nos está escuchando, que no se han inscrito al congreso, lo puede hacer en mi biografía, en el link que está ahí, Adrián va a dar la charla justo, del vínculo de apego, que es una belleza, una belleza. Entonces, solo así brevemente, ¿podrías clarificar qué quiere decir, ex-heterogestación, por favor? Claro, la ex-heterogestación, mira, es para que, más o menos, entiendan a los que están conectados, es este espacio, ¿no es cierto?, cuando concebimos, ¿no es cierto?, el bebé, el bebé sale del útero, y son los primeros momentos de vida, para que este bebé, tenga esa, de alguna manera, este espacio, respetado, ¿no es cierto?, y cuidadoso, del niño. ¿Qué te quiero decir con esto? Empezar a descubrir en él, cuando tiene sueño, y sintonizarnos con ese horario, cuando tiene hambre, cuando se ensució su pañal, cuando escuchó un ruido, o cuando llora, todo eso, que este bebé tenía, dentro del útero, es cumplir, y como continuar, es como cuando, supongamos que un tren, ¿no es cierto?, llega al punto final de Navía, y tú, con tus manos pones, ¿no es cierto?, tus manos se convierten en vías, para que este tren, siga construyendo, ¿no es cierto?, siga viajando, y esas manos, que tú sostienes, tienen que cumplir, con todo esto que yo te digo, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, este tren se sostiene, este sería lo mismo, que el bebé, ¿no es cierto?, que él sienta que, estos padres, ¿no es cierto?, preocupan por él, le dan, le dan todo, todo ese espacio, de calma, de seguridad, de contención, de armonía, ¿no es cierto?, de escucha, de saber que cuando un bebé llora, ¿qué está queriendo decir con ese llanto?, para poder sellar este vínculo, ¿no es cierto?, o este apego seguro, cuando respondemos a las necesidades básicas, de este bebé, que es alimentarse, ¿no es cierto?, dormir, cambiarle su pañal, y todo eso, estamos generando un vínculo de apego seguro, porque el niño dice, bueno, perfecto, tengo alguien que responde a mi necesidad básica, por lo tanto, es un ambiente seguro y sano para mí, ¿me entiendes?, entonces, si un bebé llora, no puedo zamarrearlo, si un bebé llora, no puedo decirle a mi esposa, ay, no sé, ve tú, ¿qué podemos hacer?, si el bebé llora, no puedo dejar que se duerma llorando, eso no es contención, eso es no conectar con él, ¿me entiendes?, eso es, tengo que prácticamente ir a una terapia, yo como adulto, porque algo me está pasando, frente a ese llanto, ¿me entiendes?, entonces, eso es, este, para reparación, porque algo como adulto, no me está funcionando a mí, por lo tanto, tengo que ver, que no soy capaz, de poder leer, lo que me quiere decir mi hijo, entonces, este espacio que te digo, y qué es lo que viene detrás de esto también, de la exterogestación, es que, para que todos sepan, los seres humanos, necesitamos del otro, para sobrevivir y prosperar, somos seres altriciales, que siempre lo digo, si tú, Vanessa, tienes a tu hija, no es cierto, recién nacida, y la dejas en la cuna, y no le das de comer, no la tapas, y nada de eso, probablemente al tiempo se muera, ¿por qué?, porque necesita de un adulto, para sobrevivir, a diferencia de los, comparación, los animales, ¿no es cierto?, un animal se, este, nace, rompe el huevo, qué sé yo, la mamá le da ahí, con el piquito, ¿no es cierto?, comida, y ya, ya ese pichón, ¿no es cierto?, está ahí como en el espacio seguro, pero nosotros necesitamos, necesitamos aprender a caminar, necesitamos aprender a, a, a toda esta parte cerebral de la construcción, necesitamos que alguien nos cuide, que nos abrazo, que nos calme, ¿no es cierto?, que nos dé seguridad, que nos enseñe habilidades con el tiempo, o sea, hay un montón de cosas, que requieren de este adulto cuidador sano. Adrián, aquí hay una pregunta, me están preguntando aquí, un mensaje privado, dice, primero, que si das talleres para padres, para hombres, porque quiero que tu esposo vaya, sí, y segundo, que si puedes decir cosas concretas, en las que el papá pudiese, o sea, hacer durante toda la infancia, con sus hijos, ¿qué cosas concretas recomendarías tú, si es que existen? Claro, por supuesto, por supuesto, Vanessa, bueno, lo primero, fíjate que hace mucho tiempo, yo di varias veces acá en un programa, que se llama Chile Crece Contigo, que es un espacio, que hacíamos los talleres de paternidad activa, ¿no es cierto?, para todos los hombres de zonas rurales, imagínate, me encontraba con mucha dureza, de hombres que, acostumbrados, hombres de campo, ¿no es cierto?, donde muchas veces se me acercaban, papás, y me decían, lamentablemente, a mí me criaron, como un animal, con un palo, me pegaban, me dejaban sin comida, me trataban igual que un animal, porque quizá mi padre quería ser lo mejor posible, con los pocos recursos que tenía, hoy día hay muchos recursos, bibliográficos, de estudios, como dices tú, talleres, un montón de cosas que construyen, o nos ayudan a abrir un poco los ojos, y a cambiar esta historia, entonces, yo me sentía muy bien, porque para mí era como un combustible, ¿no es cierto?, que nos quedáramos hablando con los papás, con los hombres, y que me dijeran esto, que en el fondo les había hecho mucho sentido, estos talleres que hacía, hace tiempo que no hago, la verdad que no lo tenía, no lo tengo en agenda, probablemente podemos hacer algo más adelante, yo encantadísimo, porque tengo mucho material, se hace muy poco, ¿no es cierto?, en este ratito, pero sí, como te decía, desde el día cero, estar ahí y acompañar, involucrar la mujer, involucrar al hombre, aunque hablemos así del género, ¿no es cierto?, pero así tenemos que hablar, involucrar al hombre en todos los procesos posibles, y pedirle la opinión, hacerlo parte de esto, ¿no es cierto?, que esté conectado con esto, darle la posibilidad de que el hombre pueda hacer dormir al bebé, ayudarle con la regulación, ¿no es cierto?, enseñarle los ritmos que tiene también, la comprensión del sueño, ¿no es cierto?, del alimento, de cómo preparar una mamadera, de saber que si está muy caliente, está muy fría, que son cosas básicas, pero que son necesarias, ¿no es cierto?, cómo se cambia un pañal, alentar, la mujer tiene que alentar mucho al hombre, decir, lo estás haciendo bien, hagan de cuenta que es un niño, y que necesita del aliento, como nosotros los adultos, y también necesitamos del aliento, ¿me entiendes?, entonces, que lo estás haciendo bien, que dale, que vas bien, acompañarlo, enseñarle, ya cuando son más grandes, porque todo este periodo, también es sumamente importante, yo sé que el hombre, porque estamos hablando del género, ¿no es cierto?, hombre, trabajamos, estamos en la oficina, igual que una mujer, igual, igual, y que también nos cansamos, como cualquier ser humano, pero que sí, darle estos, mira, yo siempre digo, tres procesos importantes, como te decía, cuando se van a dormir, acercarse a la cama, darle un besito de buenas noches, cinco minutos más, cinco minutos menos en tu vida, no van a ser irreparables, sino que para niños van a ser muy significativos, decirle que tenga buenas noches, que lo amas, porque es tu hijo, es amor incondicional, es tu hijo, entonces, o tu hija, entonces, darle un beso de buenas noches, que tenga buenas noches, al otro día, si tienes la posibilidad de poder despertar a tu hijo, para que se levante, se conecte a clase, despertarlo también, si entra a las ocho a clase, despertarlo a las siete de la mañana, con unas cosquillitas, con tocarle su carita, con mirar a los ojos, también decirle cuánto lo quiera, sorprenderlo en la mañana con un tecito caliente, un pancito, todas esas cosas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen al cerebro del niño? Pregúntate y haz este ejercicio el día de mañana, y fíjate cómo tu hijo, o tu hija, se va a despertar en la mañana, su cerebro está más, más responsivo, está más abierto a recibir un montón de cosas, ¿me entendés? En cambio, si yo levanto la cortina, y le pego en la cama, o le saco la sauna, o le tiro un vaso de agua en la cabeza, ese cerebro va a estar tan alerta, y tan preparado para la supervivencia, que va a estar en este modo, ¿no es cierto?, de atacar, de atacar todo el rato, de no tener ganas de nada, de encontrar todo como desagradable, en cambio, si yo dispongo a la otra persona, es como hacerle la vida más placentera al otro, y sobre todo con tus hijos, entonces, hacer este ejercicio, que te digo, de la noche, de la mañana al otro día, y después en la tarde, si tienes tiempo, de tomarte un ratito con él, ¿no es cierto?, preguntarle cómo le fue, qué hicieron en clase, cómo se siente, hacer aunque sea una mini actividad junto, dibujar, pintar, recortar, ¿sabes qué? Es sumamente interesante, eso si te gusta regar, vas a regar el patio afuera, cosas de casa, mirá que te estoy diciendo cosas de casa, que no vaya a la plaza, sino que cosas de ahí, del medio que te rodea, me ha pasado que muchos padres, me dicen, oye, pero yo a mí con mi papá, nunca me fueron, no fueron conmigo así, entonces a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta, y yo le digo, bueno, pero hace otro ejercicio interesante, papá, acompaña a tu hijo, por ejemplo, al vestirse, o a la ducha, tú le tomas el agua a la ducha, y le dices, bueno, está tibia, ahora sí te puedes meter, avísame cuando estés listo, lo esperas con la toalla, le secas la carita, despacito, si le vas a cortar las uñas, que se lo hagas despacio, le preguntas si no le duele, todo eso es muy conectivo, y muy reparador, muy, muy, muy conectivo con tu hijo, ¿me entendés? Entonces nosotros podemos hacer todo esto, secar el pelo, peinar, yo con mi hija disfruto todo eso, y lo hago, y he aprendido mucho, ella me enseña mucho, que así no se ata el pelo, se hace así, y así se usa el secador de pelo, y juego, y jugamos, y qué sé yo, y nos reímos, y nos lavamos los dientes, y qué sé yo, y fíjate que, por ahí, si no tengo tiempo de jugar durante el día, esas cosas son sumamente importantes, si no tengo creado este amor, o uno dice, mi papá me dice, no, que a mí me aburre jugar con mi hija, que me pone a pintar, y yo me aburro, o me pone a jugar con rompecabezas, y no, me da como sueño, no estoy ni ahí con eso, bueno, pero trata de hacer otras cosas, que también son importantes, porque de alguna manera estás ahí, estás en un acto de presencia ahí, ¿me entendés? Entonces, estos tres puntos son sumamente importantes, ¿me entendés? Ya cuando son mayorcitos, y ya con esto voy dejando esa idea ahí, porque no nos da el tiempo sino para eso, por ejemplo, asistir a las reuniones de clase, de curso, participar de los actos de colegio, yo me acuerdo, a mí mi trabajo era viajar a distintas ciudades, ¿me entendés Vanessa? Pero yo te juro que jamás, gracias a Dios, me perdí ningún acto de colegio de mi hijo, una vez me tocó que era a las dos de la tarde, y viajé, corrí, llegué casi a las dos en punto, pero llegué, y lo saludaba a mi hija, sí, no es cierto, a mis hijos igual, y qué sé yo, y notaba que estaban ahí, y le hacía así, puras cosas no verbales conectivas, ¿me entendés? Pero eso hace que el niño se sienta, que su papá está, ¿me entendés? que está ahí, celebrar sus logros, ¿me entendés? No perderse estas ocasiones tan especiales, este, por ejemplo, ver fotos con ellos, ¿no es cierto? Yo le muestro de repente a mi hija, tengo un álbum de fotos digitales, entonces nos sentamos acá en el computador, y nos ponemos a ver, y decirle, mira, fíjate que también esto es importante, no decirle las cosas negativas, decir, hoy no, aquí cuando eras chica te portabas súper mal, no decirle, oye, me acuerdo de estos momentos, hoy qué linda, y me acuerdo cuando jugábamos acá, y cuando viajamos aquí, tú te comiste unas papas fritas súper ricas, cosas agradables, que tu hijo o tu hija sienta que cuando fue chiquitito, fue deseado, esperado, este, querido también, eso es muy bueno para ellos, ¿me entendés? entonces te fijas cómo la vida nos va entregando todos estos regalos que podemos dejar una huella absolutamente positiva, contar historias, ¿no es cierto?, ficticias, regales, lo que sea, ¿me entendés?, disfrutar de esos momentos, ¿me entendés? mira, Adrián, hay una cosa que yo veo clarísimo, y es, que la unión está en los detalles pequeños, es decir, no tenemos que buscar cosas extraordinarias, no, el día a día, o sea, eso que tú decías, exactamente, ¿no? eso primero, y segundo, me llama mucho la atención, porque creo que vos tenés, eh, todo el área emocional súper desarrollada, pero, ¿qué le dirías a un papá, por ejemplo, yo conozco padres, que no son capaces de decirle a una hija, te amo, o a un hijo, te amo, ¿no? entonces, eh, yo sé, ya lo dijiste más o menos aquí, sí me gustaría que lo repitiera, o sea, para esos papás que emocionalmente no son capaces, de decir un te amo, o tú sos especial para mí, o tú lo haces así, ¿qué les aconsejarías? Bueno, mira, qué buena pregunta la que tú me haces, porque, eh, en algún momento me pasó que, muchos hombres, porque estamos hablando del hombre, ¿no es cierto? también, eh, me acuerdo de un ejercicio, ¿no? que hice con un papá, entonces me decía, eh, yo una vez me acuerdo que, y me quedó tan marcado mi hijo Adrián, que, que me, como que me clavó en el corazón, y eso me generó una movilización de emociones muy grandes, despertaron una emoción en mí, yo un día estaba retando a mi hija, le decía, yo que te doy el celular, y que te, este, compré la muñeca, y los lápices que me pediste, y ta, 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 y le sacaba un montón de cosas materiales, lo llenaba de cosas materiales en este enojo, entonces me dice, este, y yo que le daba aquí, acá, 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 entonces creo que la hija le respondió algo así como, papá, yo no necesito de todas esas cosas materiales, lo único que necesito, es que tú me abraces, o que juegues conmigo, ¿me entendés? O que te sientes a ver una película conmigo un ratito, o que preparemos, este, palomitas de maíz, ¿ah? Entonces, te fijas que como que con cosas simples, generas, no hace falta tener el dinero del mundo, este, o regalarle el último iPhone, y con eso sientes que das amor, si yo no soy capaz, Vanessa, de decir, porque me da vergüenza, porque no sé qué cosa me pasa, puedes reemplazar, cómo te sientes tú, con una carta, mira lo que yo tengo aquí, hoy día mi hija me tiró un papelito, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí, mira, un corazón, entonces yo estaba aquí trabajando, ¿no es cierto? y mi hija estaba ahí en la escritoria al lado, entonces yo de repente estaba aquí, y siento, ¡ping! que cae un papelito, entonces la miré, y ella hacía como que no me miraba, ¿no es cierto? Entonces yo lo abro así, y fíjate que me mandó un corazón, ¿me entendés? Entonces, como no puede hablar, porque estaba en clase, me mandó esto, y esto te dice algo, ¿me entendés? Yo le respondí con lo mismo, te dice muchísimo, que pese a que no estamos aquí jugando, jugamos de alguna manera, no verbal, con un simple dibujo, ¿me entendés? Y lo guardo aquí, estoy lleno de dibujos, aquí por todos lados, qué sé yo, tengo cartas, y un montón de cosas, y yo puedo hacer lo mismo, si no soy capaz de mirar a los ojos a mi hijo, o a mi hija y decirle te amo, puedo escribirle, ¿me entendés? O puedo tocar su cabecita, o puedo ponerme a la altura de ella, o mirar a los ojos, o puedo entregar ese amor, a través de distintos gestos, ¿me entendés? dejar una carta, por ejemplo, ¿me entendés? Escribirle, te amo, hijo, eres tan importante para mí, cosas que de alguna manera, sientan nuestros hijos que reciben el amor, aunque no lo pueda decir con palabras, ¿me entendés? Con un dibujo, o con lo que te decía, o con disfrutar de un momento de juego, ¿me entendés? O sea, y cuando te digo juego, significa sacar el teléfono, sacar el computador, y ver a mi hijo jugando, y mirarlo así, sentarme al lado, y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿qué? Ay, cuéntame, ¿qué es lo que estás? Y escuchar, y ya estar ahí, ese acto de presencia, te hace y te genera una vinculación muy importante y muy interesante. Entonces, si no puedo decir, puedo hacer, ¿me entendés? Puedo hacer algo. Buenísimo. Mira, aquí me están, me están preguntando, no sé por qué hoy las preguntas las han hecho en oculto, pero aquí las están preguntando. Dice, mi esposo no es nada cariñoso, ¿verdad? Entonces, te están preguntando a ti. Dice, Adrián, yo quiero saber si esto es una tendencia en Latinoamérica, de por qué el hombre se ha visto como que no puede expresar tan abiertamente su cariño hacia sus hijos como lo hacemos las mamás. Que si tú puedes explicar un poquito este fenómeno. Claro. Mira, yo creo que por una cosa cultural, ¿no? Que venía de antes, que los hombres no lloran, que son fuertes, que tú no tienes que mostrar este, qué sé yo, este, fragilidad, sentimiento, y todo eso, creo que también de alguna manera, así fuimos recibiendo un poco, ¿no es cierto?, esta cosa cultural y de crianza. Y también me ha pasado que muchos padres creen, ¿no es cierto?, que abrazar a sus hijos o decirles te amo, van a perder como esta especie de, o como que van a sentir que sus hijos van a tomar la confianza, o les van a faltar el respeto, o no van a poner límites, ¿me entendés? Que eso es otra cosa. Los límites son sinónimos de acuerdos previos. Siempre lo digo yo. No es límite, no es firmeza, y ser duro, y ser castigador. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cumplir acuerdos que ustedes establecieron con tus hijos previamente, ¿me entendés? Pero el abrazo, el querer, o el demostrar, claro, ahora se ha visto mucho más sensible, pero antiguamente, o uno trae un poco eso, ¿me entendés? Entonces, de repente el hombre tiene que entender que, que un abrazo a un hijo, o a una hija, este, no significa ser blando, ni ser, este, tibio, o ser, este, más o menos así, sino que tiene que ver con, con demostrar esto, ¿me entendés? No perderte, esos momentos, o esa, esa posibilidad. Porque aparte que, fíjate que la vida es tan sabia, ¿no? Como que, más o menos hasta los 12 años, de los 0 a los 12 años, tenemos a nuestros hijos que son, más demostrativos, más cariñosos, y nosotros también podemos demostrar el amor. Pero también la vida, ya después de los 12, 13, 14, viene como la adolescencia, y es como que nos, nos empieza a separar un poco, ¿no es cierto? Ya en esa etapa, ¿no? Como que nuestros hijos se empiezan como a desmarcar un poco de este adulto, de este papá, ¿no es cierto? Por toda la figura, ¿no es cierto? De la identidad, y qué sé yo. Entonces, sabia la vida, nos va separando, de alguna manera, es dura y sabia, pero nos va separando un poco, ¿no es cierto? Y lo vamos perdiendo cada vez más, nuestros hijos cada vez más, está más metido en su vida, y qué sé yo. Entonces, como que la adolescencia ya, se pone más esquivo, más lejano de nosotros, ¿me entiendes? Y ya se va preparando esta vida, ¿no es cierto? Para la adultez, y qué sé yo. Pero, hay que aprovechar, yo creo que, los primeros 12 años, o 13 años, con nuestros hijos, porque, de alguna manera, después vienen otras etapas, que justamente, pasa esto que te digo yo. Entonces, sí, pero tenemos que empezar por algo, y podemos empezar, como te digo, con una cartita, con algo que podamos demostrar. Mira, Adrián, aquí tiene una pregunta, que se relaciona justo, con lo que acabas de decir, dice, mi marido fue muy amoroso, atento, hasta que mi hija, entró a la adolescencia, ahora es bien esquivo, y frío, con su hija mayor, con los más chicos, juega, y todo, pero con la mayor, que ya tiene 14 años, no mucho. Si me, aparte del comentario, me imagino, que lo que, lo que quisiera preguntar, imagínate, yo, no sé, Martita, confirmame, es algún consejo, ¿no? Que se le pudiera dar a este papá. Bueno, fíjate que, este, claro, la adolescencia pasa eso, ¿no? Como que, como que los hijos, este, se ponen así, un poco más, como se desmarcan, de alguna manera, me pasaba con un papá, que me decía, este, yo a mi hijo, este, cuando él publicaba su foto en Facebook, yo le ponía, qué lindo hijo que te vea aquí, qué lindo que te vea acá, dijo, yo le estaba dando aliento a mi hijo y todo, hasta que un día me borró de Facebook, y me sentí muy mal, me dijo, entonces, me hizo sentir mal, Adrián, entonces yo no sé si él no me quiere más, o qué sé yo, entonces yo le decía, pero que es parte de la etapa, ¿me entendés? Porque él quiere sentirse como grande, e independiente, pero, en el fondo, depende, todavía, de ti, y que pase esto, no significa que no te quiera, tiene que ver con una cosa de identidad, adolescencia, ¿no es cierto? y de desmarcarse un poco de este adulto, pero hay otras cosas que tú puedes lograr con tu hijo adolescente, ¿me entendés? Primeramente tienes que estar absolutamente claro, que existe una labilidad emocional muy grande con los adolescentes, ¿no es cierto? Que están un día bien, un ratito a la tarde se pusieron enojones, después también, después de vuelta se enojaran, y así están todo el rato, entonces es como esa dinámica bastante tediosa en el momento, pero están buscando esta identidad, ¿no es cierto? Están viendo qué es lo que pasa, es sumamente importante escuchar a los adolescentes también, hablar con ellos, nosotros como padres, porque lo veamos así de grande o alto, por ejemplo, ya no son maduros, todavía son inmaduros, ¿me entendés? El cerebro madura recién a los 30 años, entonces lo vemos grande y le damos responsabilidades, pero todavía no están preparados, primero, y segundo, es que todavía necesitan de nosotros, de los padres, para regular muchas cosas, tercero, necesitan también de mucha escucha activa, y de conversaciones respetuosas, ¿no es cierto? Y que sean, en el fondo, sin juicios, sino más bien, explicando muchas cosas, porque el adolescente como que se envalentona con muchos temas, y se empodera de un tema, y defiende un tema, ¿no es cierto? Y va creando esta identidad, entonces eso también es importante, ir reconociendo a los adolescentes. Sí, justo así, aquí decía, a ver, sí, consejo, porque el papá dice que es difícil verla ya grande, que es difícil para él verla grande, ¿no? Entonces, y que se aleja de ella, por verla que ya se está creciendo. Yo creo que aquí sería el contrario, ¿no? Sería como buscar nuevas formas, ¿viste lo que tocaba decirte? Sí, claro. Exactamente, Vanessa, probablemente, claro, por supuesto ya no la va a poder tomar y abrazar, porque la hija te va a hacer, mira, así como, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué onda? ¿Qué tienes? ¿Me entiendes? Pero sí, de repente, un viernes a la tarde, oye, pidamos unas pizzas, ¿qué te gustaría pedir a ti? Comamos juntos, hagamos algo juntos, ¿me entiendes? Cosas que tú sepas que a tu hijo adolescente le gusta, ¿me entiendes? A tu hijo adolescente le encanta jugar cartas, y qué sé yo, bueno, ya, pues hagamos un sábado en la noche, un picoteo, unos quesitos, unos juguitos, qué sé yo, y juguemos unas cartas, dale, conversemos, cómo te ha ido, qué sé yo, mientras nos entretenemos. Cosas que sean así, de sintonización, ¿me entiendes? Que eso es sumamente importante. Entonces, por supuesto que ya no va a ser la niñita que tú tenías en brazo, porque primero no te va a dejar, y segundo no vas a poder tampoco, va a tener un dolor de ciático horrible, pero sí, ¿me entiendes? Hacer otras cosas que te signifiquen conectar, desde la adolescencia, que es un mundo aparte, y que también es importante hablar y sintonizar con la adolescencia. Aquí la pregunta está aclarando que es el papá el que se aleja, ¿no? Yo creo que eso sí lo comprendí, o sea, que es el papá el que le está costando acercarse a su hija, ¿no? Ese es el papá en esta pregunta. Bueno, habría que ver también, o sea, sería bueno de repente cuando el papá menos lo espere, preguntarle también por qué, por qué se siente así, y tratar de comprender un poco eso, ¿no es cierto? Decir, bueno, no, ver cuáles son los motivos, y que en realidad sale valer también que su hija lo necesita, quizás de otra manera conectiva, pero lo necesita igual, y que ese alejamiento que no sea notorio, porque en el fondo ver el papá, por qué se siente así, y tratar de ayudarlo en eso, porque esa figura es sumamente importante, ¿entendés? es sumamente importante, porque como te digo, el tiempo pasa, 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 y después echamos de menos a ese momento, entonces, permanentemente, mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, tenemos que dejar una huella positiva, que nos recuerden, ¿no es cierto? con aciertos y errores, pero que nos recuerden como ese tipo de padres, ¿me entendés? No padres perfectos, donde no hay discusión, donde está todo bien, sino que nos recuerden con aciertos y errores también. Adrián, ya para ir terminando, porque ya vamos a ir teniendo una hora, y esto se va a cortar, si hay algún padre de familia, que sabe que tiene que comenzar a reconectar con su hijo, que quizás hasta ahorita no lo ha hecho, ¿qué consejo le darías? O sea, ya para despedirte, ¿qué consejo le darías a esos padres de familia? Mira, yo partí con una situación bien importante, con mi primer hijo me equivoqué muchísimas veces, hoy ya tiene 21 años, y en algún momento hicimos una reconciliación de nuestra relación, y partí pidiéndole disculpas, diciéndole que muchos de los errores, o muchos de por ahí, los gritos, o lo que sea, lo cometí no sabiendo, y no queriendo dañar, ¿me entendés? Pero que hoy, quiero pedirle disculpas, porque sé que me equivoqué muchas veces, y quiero empezar de nuevo, y reconciliar nuestra relación, ¿me entendés? Y que quiero que de antemano, si él siente que yo puedo herir sus sentimientos, que me lo haga saber por adelantado, ¿me entendés? Porque estamos sintonizando juntos en esto, y de ahí para adelante, y de ahí para adelante, con eso es una gran premisa para partir, y lo próximo, lo vamos a dejar para otro capítulo. Te vamos a poner fecha para la parte 2 de este live, entonces. Encantado, encantado Vanessa, como siempre. Buenísimo, Adrián, bueno, entonces, ya para despedirnos, muchísimas gracias a quienes se unieron, mañana voy a subir este live en la tarde, y gracias Adrián, porque yo sé que ya es súper noche ahí, para ti, así que mil gracias por tu generosidad, y por tu tiempo, y recordar que está el congreso gratuito del 12 al 16 de julio, y que Adrián participa con esta charla de primera infancia, que es acerca del vínculo de apego en los niños, así que están todos más que invitados. Muchísimas gracias Adrián, y buenas noches a todos. Buenísimo Vanessa, un beso grande a la distancia, y felicitaciones por estos espacios, y a todos los que estuvieron conectados hasta recién, así que un abrazo grande, y quedaremos ahí entonces para una próxima ocasión. Besito a todos. Gracias. Adiós. Chau chau, buenas noches.